Amigos cibernauta, en los alrededor de 180 años que la Iglesia Adventista tiene de existencia, la ha dedicado enteramente para hablar horrores de la Iglesia Católica. Lo triste es que la Iglesia Adventista del séptimo día es una copia de las doctrinas de la Iglesia Católica, solo que hay algunas doctrinas que las rechaza totalmente. Mis amigos, por allá en los primeros años en los que se discutía de cuáles eran los verdaderos evangelios, porque no solo existían los llamados cuatro evangelios Mateo, Marco, Lucas y Juan, existían otros evangelios, evangelio de San Felipe, evangelio de Pedro, evangelio de Magdalena. Pero es el Papa Irineo que determina que solo son cuatro evangelios, y según él, debían ser cuatro evangelios, porque cuatro eran los puntos cardenales, este, oeste, norte y sur. Y eso es para que se sepa nuevamente que todas las religiones están basadas simplemente en el sol, porque los cuatro este, oeste, norte y sur, simplemente están determinados por el pase del sol sobre el ecuador, y precisamente el 22 de marzo es en que se forma esa cruz, y precisamente todos los salvadores son crucificados alrededor del 22 de marzo. Así que noten, la iglesia adventista tiene cuatro evangelios, porque el padre, papa Irineo determinó que eran cuatro evangelios. La iglesia adventista cree en padre, hijo y espíritu santo, porque fue en el concilio de Nicea, de la iglesia católica, que se determinó que hay padre, hijo y espíritu santo, y que el hijo es tan divino como el padre. Pero me voy a referir a un tercer ejemplo. Mis amigos, la iglesia católica en sus fundamentos está en contra de la mujer. Nunca ha habido una mujer sacerdotisa. Pues precisamente en los orígenes, por allá por el año 521, 91, perdón, el papa Gregorio determina que María Magdalena es una protituta. Mis amigos, varias veces pensé, pero ¿cómo es posible? Los adventistas dicen que María Magdalena era una mujer mala, pero ella andaba siempre junto a María. Sí, notan, en ese gran momento de la muerte de Cristo, son las María, María Magdalena y María, la supuesta madre de Jesús, que van al sepulcro, y son ellas, y especialmente María Magdalena, la que da el testimonio de que su señor había resucitado. En el evangelio de San Felipe y en el evangelio de María Magdalena, que, como he dicho, fue sacado por el papa Irineo, porque sólo creían eran los hombres que debían dominar, ahí se nos dice que María Magdalena andaba siempre muy cerca de Cristo, pero muy cerca, y hay en varias citas, en esos evangelios, que la iglesia católica no aceptó, repito, el padre Irineo, y así también la iglesia adventista, que tanto critica y está en contra de las cosas de la iglesia católica, simplemente continúa afirmando que María Magdalena era una protituta. Hoy se sabe, mis amigos, que parece que María Magdalena era la esposa de Cristo. Mis amigos, Cristo fue coronado como rey. Amigos, todos los reyes dejan herederos. Y hoy se sabe, mediante los últimos descubrimientos, que efectivamente, aparentemente, Jesús tenía dos hijos, dos herederos que había tenido con esa mujer amada, María Magdalena. Amigos, cibernauta, la iglesia adventista critica y critica la iglesia católica, sin embargo, son seguidores de los dictámenes de los papas anteriormente. Y en resumen digo, que la iglesia adventista cree en que Cristo es igual al padre, porque en el concilio de Nicea, concilio de la iglesia católica, se determinó eso. La iglesia adventista ha creído por todo el tiempo, de que María Magdalena era una mujer mala, una protituta, porque fue el padre Gregorio, en una encíclica, en el año 591, que determinó. Pero esa fue la decisión de él, pero el concilio Vaticano II, por allá, por el año 1969, cuando este servidor era un jovenzuelo, se determinó que María Magdalena es una santa. Y al analizar los evangelios que la iglesia católica no aceptó como sagrado, y me refiero al evangelio de Felipe, al evangelio de María Magdalena, y al evangelio de Pedro, hoy se sabe que María Magdalena fue la que estuvo con Cristo, desde el principio hasta el fin, y fue la que testificó que su Salvador, su amo, dueño y Señor, había resucitado. Mis amigos, las iglesias no son más que copias una de otra. Voy a aprovechar nuevamente para decir que la injusticia más grande en los adventistas del séptimo día cometen, es decir, que el Papa es la bestia, que el Papa se entroniza, o está en el verdadero trono de Satanás. Esa es la acusación más espantosa. El Papa Francisco, hoy, latino, es igual en su totalidad al presidente mundial de los adventistas, T. Wilson. Quizás la única diferencia es que el Papa Francisco conozca algunos idiomas que T. Wilson no conoce. T. Wilson no está más cerca de Dios porque se crea y pertenece a la iglesia adventista, que según él es la iglesia verdadera, pero está muy equivocado. Así como está muy equivocado el Papa Francisco cuando dice que él quiere una iglesia pobre para los pobres. Dos mentiras. Porque la iglesia católica es rica, rica para los ricos y no para los pobres. Porque sus riquezas la han conseguido con la ignorancia de los pobres. Amigos cibernauta, despertamos. Yo diría que en los últimos diez años el conocimiento se ha duplicado. después que apareció que es el medio social de comunicación más grande. Alguien me decía hace algunos días Leonardo con tu cuatrocientos y pico de video treinta y siete mil minutos que te están dedicando que te están dedicando al mes. Amigos, me están dedicando veinticuatro días consecutivos para escucharme. Me decía él, tú estás haciendo mucho mejor trabajo que quizá una docena de pastores adventistas que no usan el medio que tú estás usando. Amigos cibernautas, no hay una iglesia mejor que otra. La iglesia adventista no es mejor que la católica. La iglesia de los mormones no es mejor que la de los testigos. La de los testigos no es mejor que la adventista. Simplemente son iglesias, inventos de hombres para conseguir cheles, como dicen los dominicanos. Chavos, como dicen los boricuas. Feria, como dicen los mexicanos. Eso es lo que las iglesias quieren. Tu dinero, siempre diciendo que el otro está equivocado y que yo soy que tengo la razón. La iglesia adventista parece que está muy errada cuando dijo que María Magdalena era una protituta. Porque realmente, según las historias modernas, según los descubrimientos modernos, fue la que dio la información a lo demás evangelistas. Claro, amigos cibernautas, eso es desde el punto de vista de la Biblia, que es un libro viejo, lleno de historias viejas, que ni las viejas lo creen, que es un libro fundamentalista, y es fundamentalista porque según la Biblia sólo se salva quien hace las cosas que ese llamado libro que dicen que es la palabra de Dios, que no es la palabra de Dios. Por eso es que es un libro fundamentalista. Y la iglesia adventista del séptimo día es una iglesia fundamentalista, pero basado en los dictámenes de los papas a los cuales ellos consideran instrumento de Satanás. ¡Cuánta ignorancia, mis amigos, en esas iglesias! Muchas gracias, y hasta una próxima presentación.